Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a empezar una nueva serie de videos. Vamos a analizar todos los componentes SMD que lleva una placa base de un dispositivo móvil. Ya somos 160,000 suscriptores y para agradecer vuestra confianza, vamos a intentar realizar contenido de calidad. Todos los días, a la misma hora, vamos a subir una clase. Cabe recordar que los condensadores y los diodos son componentes muy complejos, por ese motivo le vamos a dedicar más de una clase. El año pasado hemos querido empezar esta serie de videos, pero por culpa del tiempo no hemos podido acabar. Ahora es el momento de coger uno por uno cada componente y analizarlo. Si nos dedicamos a las reparaciones en la placa base, conocer el comportamiento de todos los componentes SMD es imprescindible. Vamos a repasar todos los componentes que tiene una placa de iPhone 8 Plus y una placa de Samsung S9 y de esta forma nos actualizamos nuestros conocimientos. Porque a partir de ahora, en los próximos 5 años, nos vamos a encontrar con un montón de dispositivos parecidos a estos dos modelos. Como bien sabemos, una placa de Xiaomi es muy parecida a una placa de Samsung y prácticamente es igual que una placa de Huawei. En todas las placas tenemos los mismos componentes. Condensadores, resistencias, bobinas, diodos, filtros, termistores, baristores, circuitos integrados, reductores de voltaje, LED SMD, micrófonos, antenas, cristales, osciladores, conectores coaxiales, módulos de radiofrecuencia, antenas y reguladores de voltaje. Cuando llegamos a dominar todos estos componentes, vamos a poder dar solución a mucha salvería, incluso sin tener el service manual o el manual de servicio, siempre utilizando la cabeza. Después de esta pequeña introducción, vamos a analizar la herramienta más básica que tenemos que tener en nuestro taller, es el multímetro o el tester. A partir de mañana, vamos a levantar todos los componentes de la placa base utilizando una estación de aire y luego analizar la función de cada uno. Si conseguimos entender cómo funcionan todos estos componentes SMD, vamos a reparar un montón de dispositivos. El multímetro es una herramienta básica que tenemos que tener en nuestro laboratorio. Sin el multímetro y una fuente de laboratorio, es prácticamente imposible ofrecer un diagnóstico correcto. Vamos a ver qué diferencia existe entre un multímetro de 5 euros o 700 euros. Hoy vamos a ver si podemos empezar a trabajar en la reparación de móviles con un multímetro económico. Hemos comprado el tester más económico que había en la tienda. Es un tester de 4,80 euros, que son aproximadamente 5 dólares. Y vamos a ver la diferencia con el Fluke 289, que es un multímetro bastante costoso. La mayoría de los multímetros que vas a encontrar en el mercado son capaces de darte un valor correcto en los dos o tres primeros dígitos. Si quieres mucha precisión en el multímetro, entonces tienes que comprar un multímetro un poco más caro. Este es un multímetro de la marca Berner. Cuesta alrededor de 80, 90 euros. Lleva conmigo 3 o 4 años. Es un buen multímetro. Para un taller de reparación, no necesitamos invertir muchísimo dinero en comprar estos multímetros caros porque no necesitamos tanta precisión. Para medir el voltaje, la continuidad y la resistencia, en un dispositivo móvil, cualquier multímetro te lo puede ofrecer. El Fluke 289 es un multímetro bastante caro y lo vamos a comparar con este multímetro de 5 dólares. En un taller de reparaciones, normalmente utilizamos estas funciones. La corriente alterna, si trabajamos los portátiles. La corriente continua. La temperatura para calibrar alguna estación de aire o para medir la temperatura de algún componente. La resistencia. La continuidad. Los semiconductores. Y poco más. Si empiezas en este mundo de reparaciones, te recomiendo empezar con estos tipos de multímetros que son de autorango. Ahora vamos a medir rápido alguna batería. Esta es una batería de un iPad. 4.20 voltios. Pasamos al otro multímetro. 4.08, que hay poca diferencia. Cogemos una batería de Huawei. 4.15, 4.06, que hay muy poca diferencia. Aquí tenemos otra de Huawei. 3.68. 3.60, que hay muy poca diferencia. No merece la pena invertir tanto dinero en un multímetro. Con uno de 5 dólares. Yo creo que podemos sacar mucho trabajo. Vamos a medir algunas resistencias. Tengo por aquí alguna. Tenemos que cambiar la escala. En ohmios. Aquí tenemos la suerte que... Tenemos una escala muy, muy, muy pequeña. Hasta 50 ohmios. En cambio, ese multímetro no lo tiene. No lo lleva. Medimos la primera resistencia. 6.96 ohmios. 7 ohmios. Vamos con la segunda. 32 ohmios. Y vamos con la tercera. También se repite. 7 ohmios. Quitamos. Ahora vamos a medir con el otro. Hay que saber cómo cambiar la escala. Ese multímetro es un poco más fácil. Eso tampoco es muy complicado. 7.6 ohmios. Que tampoco hay mucha diferencia. Y vamos a ver el otro. 33.5 ohmios. 33.2 ohmios. Es muy, 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 muy cerca del otro valor. Que no hay mucha diferencia. Aquí tenemos una bobina. Vamos a ver la continuidad. Es muy pequeña. Vamos a ver esta bobina. La bobina está bien. Tiene continuidad. Vamos a ver con el otro. Vamos a poner en modo continuidad. A ver si... Pita. No pita. Es muy económico. Pero por 10, 15 dólares. En el mercado. Muchos mejores que este multímetro. 0.01. 0.01. 0.01. 0.01. Vamos a medir 3 diodos. Tenemos un diodo normal. Vamos a ver. Vamos a ver la caída de tensión. Hay que ponerlo en modo diodo. Aquí está el negativo. Que tiene esta franja. Dentro de un par de días vamos a ver una clase completa para los diodos. Tiene una caída de tensión de 0.54. Que es el diodo normal. Ahora vamos a medir con el otro tester. 0.52. Que no está mal. Vamos a medir un diodo Zener. Tiene una caída de tensión de 0.62. Vamos a ver con el otro multímetro. 0.60. 0.62. No hay mucha diferencia. Y por último dejamos un diodo Chosky. Que tiene una caída de tensión muy baja. Incluso nos puede confundir a la hora de medirlo. Tenemos una clase especial para ese diodo. 0.17. Que es tres veces más pequeña que un diodo normal o un diodo Zener. Vamos a ver con el otro multímetro. 0.14. Que no hay mucha diferencia. Lo único que no podemos medir son las bobinas. Con ese multímetro no podemos medir la inductancia. Con ese multímetro tampoco. Entonces necesitamos otro tipo de aparato. Que también es un aparato muy muy costoso. Es un puente RLC. A ver. Aquí tenemos una bobina. O un inductor. A ver. Más arriba. Vale. Vamos a ver el resultado. 2.2 microherios. Con este aparato podemos medir la inductancia. Con ese fluke no podemos. Porque nos hace falta un puente LRC. Bobina, condensador, resistencia. Medimos otra vez. 2.2 microherios. Aquí tenemos otro aparato muy económico. Sobre 10 dólares. Se puede comprar en Aliexpress. Podemos medir la resistencia. El condensador también. 7.1 ohmios. Recordamos que esta resistencia. Tenía un valor de aproximadamente 7 ohmios. Por ejemplo. Aquí tenemos una placa base de un iPhone 8 Plus. Vamos a medir algún voltaje. Con este fluke. Cogemos por ejemplo ese condensador. 0.80. A ver. 0.8. Vamos con el otro. Vamos con el otro. 0.80. Vamos a intentar medir otra cosa. Primero. Vamos con el otro. Vamos con el otro. 1.20 1.18 conclusión de la clase de hoy puedes empezar ya a trabajar utilizando un multímetro de 5 dólares y luego poquito a poco invertir dinero en comprar otras herramientas muchísimas gracias por seguir nuestro canal mañana nos vemos